Saludos para Celene, Yadiza, Gonzalo y Luis. Ándale, saludote para ir para ellos, salve. ¿Seguro pues? Continuamos. Y esto dice, ya suena, teniendo, Gonzalo Saladón, teniendo. ¡Ahora, vamos! Y esto dice, ya suena, teniendo, Gonzalo Saladón, teniendo, Gonzalo Saladón, teniendo. ¡Ahora, vamos! 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 pues próximamente ya lo pueden bajar en Youtube